Hola Rodríguez Bautista alias Gavino, en entrevista con el diario Gara del País Vasco, respondió las críticas que hizo el presidente Juan Manuel Santos a la guerrilla del ELN, asegurando que no se está viendo actos de paz por parte de ellos y que muestren con hechos si quieren llegar a ella. Si está haciendo manifestaciones de paz, demuestre con hechos que quieren la paz, porque lo que estamos viendo es todo lo contrario, estamos viendo a una organización atacando los celoductos, causándole un daño terrible a nuestro medio ambiente y a la población civil. Alias Gavino manifestó que en el marco del proceso de un inicio de las conversaciones, esta guerrilla no ha puesto requisitos, por lo que esperan que el gobierno entienda que se están produciendo trancas para llevar a cabo los diálogos. Agregó que se requiere de un proceso constituyente para la reprendación de los acuerdos, el cual debe pasar por lo que las mayorías consideren, ya que solo así se haría la voluntad de los colombianos. Alias Gavino insistió en el objetivo de consolidar la paz para que se acaben todas aquellas actividades productos de la guerra.